Bueno y bienvenido a otro video, este video es diferente, vengo con una gesetita para que el que no so, y el que no so había, yo siempre he sido che, siempre hago, he hecho estas cositas así Y las navidades, yo soy loco con las navidades, porque a veces lo que a mí me encanta, que es el ajo dulce, que es el coquito, que es el pastel y vengo con todas esas gesetas Y lo primero que vamos a empezar es por el coquito, y este coquito es el original, el normal, el que todo el mundo me imagino que sabe hacer, pero no como yo Así que empezamos Lo primero que necesitan es, la botellita, echarle aní, tiene clavito, y tiene ahí canela en raja Y ya eso está ya dentro de la botellita lo primero, para que cuando tú eches todo, pues le vaya cogiendo el sabor y el gustito Así que, lo segundo que necesitarían es, crema de coco, Goya Pero yo la compro Goya, pero puede ser la que te dé la gana a ti, la marca que sea, pero a mí lo que yo compro es Goya Así que, no voy a decirle a todos los productos, voy a ir siguiéndole, mientras voy haciéndolo, y les voy explicando Así que, vamos allá, porque estoy loco por hacer y tomármela Y empezamos, ay mi madre, acabas de probar el tib, mi primera vez está bueno Está bueno, seguimos Crema de caca Si, sale Venga ahora, una cuchara por ahí Ya, una cuchara Una cuchara Está aquí en el bolso Esto que estaba, cuando la cuchara, antes de la cuchara Ya, esto está, mire ahí Ahí ha salido, mira, salió Salió y brincó Mira para allá Y suscríbanse, denle like y denle a la campanita Seguimos Lo segundo sería Leche condensada Esto se come, mire, hasta solo Te lo eches ahí No importa el orden, si lo eches así, si lo eches así, si lo eches así, si lo manda todo, no importa Después que estés ahí adentro, y le No importa Entonces, el tercer paso sería, y esto no hay orden, esto es lo que te dé la gana a ti primero Pero a mí me gusta echar las cosas más espesas primero, porque ya vayan ahí, ya tú sabes Ya vayan ahí jugando, y se vayan ablandando, y se vayan disolviendo Por eso me gusta echar lo primero, lo espeso Así que lo próximo sería, leche evaporada Leche evaporada Este es el paso tres Bueno, y el cuarto paso sería Este es leche de coco, leche normal de coco Y como les estaba diciendo, me gusta echar primero los espesos Porque espeso de echar primero todo el aguado, que todo lo que es bien líquido primero Todo, después viene y explota, y eso va a ser rebota y rebota y rebota Y no revolúe un desmadre, así que Miren, rebotan, 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 rebotan Primero los espesos para que ya esté ahí, después los aguados Y este es leche de coco Dios mío, quiero avanzar ya, porque este coquito este es mi vicio Bueno, porque sin coquito no hay navidad Así que, vamos, ya no sé ni que paso va, pero como les dije, esto no es un orden a ustedes Ven a la receta, ve a la que estoy echando y zumba por ahí para abajo, que no hay problema Bueno, y lo próximo sería, vainilla Esto tú le echas a tu gusto, si te gusta mucho la vainilla, pero tú le echas mucho, le echas a tu gote Si te gusta un poquito, le echas un poquito para ahí, solamente un poquito ahí, para que coja el sabor nada más, ahí lo que se sienta Así que, ire, 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 pop, dos gotitas ahí Bueno, y lo próximo es, no es moscada No sé si se dice así, guasa, pero miren eso Ustedes le tiran el crincho ahí, ire, tiran el crincho Uno, dos, tres, ¿ya se lo tiró? Ok, va a Walmart y le pregunta si no lo encuentro y allí se lo da, donde sea que vaya Así que esto es a gusto también, esto es un poquito para que ire, para que se sienta nada más Entonces, lo próximo sería, ground cinnamon, que es canela Ahí, a mí me gusta bastante la canela, pues de esto yo le echo un poquito más Que me encanta Y lo próximo sería, media taza de coco rallado Coco rallado, como lo pueden ver ahí Ustedes se lo están para ahí No importa cómo se lo eche, pero yo me gusta echárselo poquito a poquito, ahí, para que ¿Ve? Ahí Y lo próximo es, batirlo Así que después que lo batamos Veremos Cómo queda Y lo próximo que le echaré Bueno y Nos fuimos Como se va haciendo ahí Y no Bueno y Veremos que tal Llegamos como un minutito por ahí Y vamos viendo a ver Cómo va quedando Y pues lo que puedo ver El coco todavía no está bien molido Todavía tiene canela por ahí Y todo tiene que estar bien desorbido Y todo bien batido Así que Así que Así que Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Vamos a darle un poquitito más para que quede mejor Bueno y creo que ya después de como un minuto y medio por ahí ya está listo Ahora vamos a probar como quedó Tengo nervios, esto es lo favorito mío Vamos a probar Esto sucede, esto no importa ¡DELICIOSO! A mí me gusta más frío pero esto está caliente esa agua Lo único que puede caliente y ya tú se le pones a tomar los mandalines para el baño Esto a mí me gusta más frío así que vamos a servirlo ahora Usted lo hace así Y yo, esto no sé si va a hacer todo el mundo pero yo siempre me voy a gustar nuestro piecito por arriba Algo que se vea lindo y bonito para comérmelo con más gusto Así que... ¡Whip Cream! Así que... Para que se vea bonito Lo ponemos por aquí Y le echamos Un poquito ahí para que se vea bonito, ¿entiendes? ¡Whip! Y después... Bueno y después le echamos es... Springer ¡Whip! Tengo dos o tres ahí pero... No sé cuál le echaré hoy Tíramelo otro ahí a ver... Le echamos... Cuál es el que le quiere que le eche Bueno, no me importa lo que ustedes digan Yo le voy a echar el que a mí me gusta Y le voy a echarle este A este no, voy a echarle este mejor Este está mejor Le voy a echarle un poquito por ahí para que se vea bonito Bueno y también me gusta echarle la... La... Cherry La cherry me encanta donde quiera No se la echarle el ajo por lo que es Mira la cherry, tú se la pones ahí Aunque se vaya para abajo Pero está ahí Y bueno... Eso sería todo Así que ustedes... Trátenlo así o como le dé la gana pues no Y miren cómo quedó eso Una delicia El reguero no lo miren que eso puede suceder Lo que nunca... No hago mucho esto Lo hago bien... Raros o... El reguero no le importa Importa es cómo sabe y cómo quedó Así que... Ahora... Esto lo pongo en friar Me gusta también caliente Pero... Manda para el baño Así que lo pongo en friar Y aquí mire... Lo echamos... Lo echamos en la botellita Le pone el tapa... Miren... Y lo pone en la nevera Y después de una hora mínimo... Eso va a salir delicioso Así que... Nos vemos en una próxima receta Porque ahora voy a coger de navidad Para la receta De momento voy a salir con otros videistas Y otro... Y todo eso... Pero ahora se da receta y receta Porque... Para comer y saltar Y todo el mundo lo disfruta Y todo el mundo lo baja Y todo el mundo todo... Así que... Estamos en navidad... Ya navidad... Comenzó legalmente... Así que... Nos vemos en la próxima receta En el próximo video... Espero que les guste... Pueden like... Lo intenten y... Me digan como lo quedo... Y me lo comenten en el abajo... Lo comenten en todo el mundo... Y todo... Así que... Nos vemos...